Mikey, bebé. Backstage, bebé. ¡Carbon, bebé! ¡El Guasón, bebé! Mike, oíste. Dime, Mikey, ¿estamos activos? ¿Cómo vamos a caer? Porque todo esto es real, oíste. El verdadero Guasón. Carbon, estamos aquí en la justa y vamos a romperle. Por ejemplo, toda la fucking entrevista que vamos a arranar nalga. Se aproxima el Larry Overstage. Voy a romperle el micrófono, voy a romperle el escritorio, voy a romperle todo. Hasta el camarógrafo con ti y la cámara. Lo dice el Guasón. No cuantas miedo ahora, no cuantas miedo ahora que esto se aproxima el backstage. Larry Overstage o el Guasón Stage, como ustedes quieran llamarle. Carbon va a ver el Guasón, va a ver una versión Quintana. ¿Qué pasó?